Estamos en el Parque Libertad Bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos los dos Los dos locos Los dos locos estrabados, acabamos de grabar un video muy, muy bueno Y se borró Ah, no, no se borró, no grabe nada No, no lo grabó, es bien Yo creo que la máscara Ah, la máscara lo está afectando porque no lo grabó De verdad, no lo grabó Lo que pasa es que está nervioso solo porque estaba ahí tocando a la teto Es que las nalgas de la teto están bien buenas, por eso fue el problema Bueno, las nalgas o las tetas Las tetas, las tetas Las tetas, las tetas No, mira No, vos me pusiste nervioso Vos me pusiste nervioso y a las tetas le querés echar el muerto ¿Por qué te puse nervioso? Ah, pues sí, vos me pusiste nervioso porque son mujer Ah, churrión Y me gustan las mujeres Bueno, aquí estamos en el canal de Lempita Y aquí estamos en el canal de la YouTube Nosotros estábamos grabando porque perdimos el tiempo ¿De cuántos minutos? Ya sabía, pero estuvo bueno Estábamos grabando Habíamos grabado un buen video Ajá, estábamos grabando y el niño no grabó Estaba en pausado Así que... Estaba con la boca abierta y viendo la YouTube No, estaba... No, espérate Estaba viendo... Estaba viendo la... Estaba viendo la... Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Se me concentró ¿Quién es nervioso ahora? No, no, espérate Es que ya habíamos grabado casi 20 minutos Y me dice, y me dice, miren, este fue el chiste del día Me dice, mira, nos estábamos grabando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Coscorrón, por pasmado Eso es el bayuco salvadoreño De verdad Por eso dice el salvador en mi bandera Hey, gracias a los que van a ver el video Gracias por el apoyo Gracias por acompañarnos Mira ahí, solo usted está grabando Perdón Es que estamos los dos, miren Estamos los dos locos grabando Porque perdimos el tiempo Perdimos el tiempo Y hoy queremos aprovecharlo Y estamos grabando mal Porque apenas hablo de la mascarilla Gente, lo vamos a ver Espérate Ay, así Entonces así, déjame Ah, ahí lo editás ahí Mira lo que hice Ahí lo editás No, ahí lo editás Vaya, mira, ahí está bien Entonces Este Me puso nervioso la YouTube salvadoreña Ya no sabía yo qué decir Y es mi primera vez que ando con máscara en público Y a la gente le vale 20 Nada más cuando me la puse Todos se quedaron viendo Pero ahorita Ah, este es loco Otro famado Cada día de aquí en Salvador Estoy queriendo pegarla Y no la peguen Se trae una máscara Y no le sale nada Ni la subanaba Así que gracias Bueno chicos Otra cosa Suscríbanse al canal De Lempita Esto loco Y vean este video hasta el final Porque viene que Lempita Le quiere tocar las cositas A las tetas Así que no se preocupa Pero cuáles cositas Las cositas que tiene arriba Ay, pero es que las de abajo Ay, qué cochino No, no, no Es que lo que pasa Es que como ahí en mi canal Yo le digo Tóquense todos Todo lo que quieran Tóquenle las nalgas Al que está fijado ahí Como ves que ahora Andan diciendo En vez de De hacerlo De que tiran el link Mejor dicen Toquen, toquen, toquen Y se andan tocando ahí Entonces cuando yo llego Yo le digo que se toquen las nalgas Menos mal que no me digan A mí me dijeron que te tocará las nalgas Pero yo no sé dónde está Lo que está tu marido Y me va a dejar ir un lellazo No, he venido sola He venido sola He venido sola Ah, pues entonces yo te la va a tocar Pero detrás de cámara te la va a tocar Uy Uy No, no Dijiste que se le ibas a tocar A la letra No a mí Así que Vérense Aquí estamos Miren Pero eso es mejor las nalgas de mujer Que las de abajo Pero las de la teto están buenas Están buenas todavía Porque están hasta abajo Están bien caídas Están bien caídas Entonces las vas a sentir buenas Las nalgas caídas No, las tetas las tienen No, no te vas a hablar de las tetas Ojalá vea aquí este día Mira, las piernas las tiene levantadas Pero las nalgas las tiene a bajadas No, no A las rodillas le llega A las rodillas Bueno, aquí Lentita ha querido venir a ver a la teto Yo, mi pedo es con la teto ahorita No, sí La YouTube subió su oportunidad No, no Ese fue el de Vergue del video hace rato Yo le dije Espérate Espérate Yo le dije Yo le dije a Lentita Vete a la plaza Yo ahí estoy No, pero dijo Ay, no Es que no quiere hacer nada conmigo Ay, se encachimbó en el envío Sí o no Pero cuál era el trato que teníamos Sí Pero no viniste No, el punto es cuál era el trato que teníamos Ni te acordás del trato que teníamos Que no Ya hemos quedado aquí Vamos a hacer una colaboración Pues aquí estamos Aquí estamos Y de ahí De ahí no sé Vale Les voy a recordar Para que les refleje la cabeza A estas cipotas rubias Porque dicen que las rubias son algo medio ¿No son tóxicas? No ¿Bonitas? Dije Dijiste Te voy a llamar a mediodía El día que vaya a ir A el parque Voy a estar el día jueves ahí Sí, de verdad no lo hice Entonces yo les fallé Yo les fallé Yo les fallé Para que vean Vale, entonces ahora lo que voy a hacer Para que no se moleste Tienen que bailar conmigo Vamos a ir a bailar Vamos a ir a bailar Ahí vamos a salir bailando En el vivo de la teto ¿Por qué no nos vamos a poder grabar? Ahí vamos a buscar a alguien que no trae Ahí tenemos varios youtubers Que nos pueden hacer el paro Así que vámonos para allá Y no se despeguen de este video Chicos Que va a estar genial Adiós ¿Por qué no nos vamos a enseñar? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!